Por un personaje llamado Pierre Lafont, muy recordado, por supuesto, nos acompaña este gran actor aquí en Mujeres Primeros. Siempre hablemos de un actor. Pierre Lafont. Oh, Pierre Lafont. ¿Cómo hablaba Pierre Lafont? Hablaba así como hacía Antonella. Siempre estaba asustado. Ay, mírate, está, mírate. Era tremendo, Pierre, era como así, como así, ¿no? Era como siempre así como madame. ¿Sufriendo? Sí, era como sufrido, era como madame. Calle Tecnes, que por la boca muere el pez. Oye, era fabuloso ese personaje. Era una buena persona. No, era buena persona, pero era chistosísimo. Uy, se parece a que se termina ahí un poco. Era chistosísimo este personaje de Marrón Glacé, una teleserie que puso mucho éxito en nuestro país, de los 90 quizás. Claro, lo que pasa es que era Antonella la época en que las teleseries estaban escritas también por grandes escritores como... Néstor Castaño. Néstor Castaño, que se nos fue gran amigo. Después estaba don Fernando Aragón, que escribió. Y bueno, las teleseries eran brasileras, porque Cassiano Gabus Méndez escribió. Sí, buenas teleseries. Escribió. Y era muy buena. Oye, la época de Moya Grau yo no alcancé a entrar, pero esa fue la época de oro. Oye, y lo que sí le entraste es al amor, porque parece que tienes una polona súper... una esposa, joven. Sí, joven. Es que a mí me gusta el whisky viejo y las mujeres jóvenes. Ay, qué buena voz. Ahí estamos viendo imágenes con tu mujer. Y claro, tú tienes, ¿podemos decir tu edad, Felipe? Sí, claro. Yo tengo 57. 57 años que además no tienes arrugas para demostrarlo, ¿eh? Es que tengo tantas operaciones, el otro día me ha reído y salió un broche. Ah, mentira. No, de verdad no. No, en serio no los aparenta. ¿Nunca te has hecho nada? No. Y voy para 58. Sí. ¿Y tu mujer tiene? Tiene... Cumplir hasta vieja, cumplir 37. Ya está vieja, ya. 38, perdón. 38. Yo cumplo 58. Oye, qué bien. Es una momia. Es una momia. Pero una gran persona que me ha hecho feliz, porque ella es una persona que... ¿Y hace cuánto que se conocieron? Mira, nos conocimos cuando... Esto es peligroso, porque cuando... A ver. Ajá. Esto está en el límite de lo legal. Claro. Hay un límite. Yo cantaba en el bar de Cristian de la Fuente. Ok. Yo tenía un bar que se llama Leyland Bar. Yo hacía una actuación sinatra. Claro, porque hiciste mi nombre también. ¿Te acuerdas que me echaron al tiro? Sí, te echaron al tiro. Te lo merecías. Me lo merecí. Sí, un poco. Seguro, sí. Cantaba Fran Sinatra. Y yo no me acuerdo, pero... Yo no me acuerdo. Pero ella llegó con su cololo. Y ella después... Yo le firmé un autógrafo, creo, o algo así. Y es que a mí nunca me ha gustado nadie al tiro. Nadie, nadie. O sea, el amor a primera vista contigo no va contigo. No. O sea, existe la atracción, pero hay amor. Y le firmaste un autógrafo en esa época. No había en celo. Era como una fanática. Y después... Y después... Córrate, calcetinera. Claro, y era chiquitita. Y después, seis meses después, Cristian de la Fuente, me llamó un hijo y una tarjeta. Una chiquilla que te dejó acá, que es muy linda, que se vio todo. Y le dije, Cristian, le dije, yo, debes ser una admiradora tuya. Está lleno de músculo. Dijo, no, es porque... Es contigo la conocí. Y bueno, la conocí. Ya, pero ya va, ya va. Desde la tarjeta, tú la llamaste, ella te llamó. Quedaron... Mira, yo fui bien fresco como sabía ser. Y le invité a comer un arroz a la valenciana que yo no sabía ser. A mi casa. Y que lo trataste así. Ah, pero fresco, fresco. O sea, no sé quién es, la llamo. Oye, te invito a mi casa, que te cojas. Y ella fue. Tenía 18 años y tenía 40 y 39. Pero ella llegó con una amiga. Y la amiga no se fue en toda la noche. Y así la amiga, la Vanessa. Bien, pila... Ella es muy viva. No, pero pesadilla la amiga ahí tocando el violín. Sí, pero bueno. Bien, bien. Hasta el tiempo yo me di cuenta que mi suegro era menor que yo. Y mi suegra era menor que yo, dos años. Entonces fui discriminado al principio, no por mi suegro. Pero fui discriminado obviamente por la familia. Y es lo lógico que así sea. Y con justa razón. Porque la discriminación positiva existe. Sí, pero cuando tú ibas a la casa de ella, le decías, hola tío. No, ¿puedo sacar un yogur de él? No, yo no fui a la casa de ella hasta el año que la conocí. Porque yo no quería ir o ella... Pero ella me llamaba, ¿se conocieron esa noche en tu casa? ¿Le preparaste un pésimo arroz a la valenciana? La amiga de tu pura esposa... No era capaz de hacerlo. Ah, ¿qué pasó en ese momento? ¿Y ahí qué pasó con él? La primera vez que se vieron así chic to chic. Yo creo que yo le gusté mucho a ella. Pero yo como era, normalmente, dije, no. ¿Eras picaflor? Normalmente. ¿Era normalmente así como fresco? Normalmente, no. Es que no me gustaba a nadie inmediatamente. Ah, ya, ok. ¿Tú te dejas querer? Sí. Ok. Siempre soy igual, que mi mamá me quería mucho a mí. Ah, ya. Sí, estoy acostumbrado a que me quieran... Yo lo hice con leche o contigo, pero bueno. Ese es otro tema. Entonces, ahí... ¿Abriste la puerta? Después de un año y medio con la Claudia, que ella me quería mucho, yo sé todo eso, y yo un año y medio, un día me cayó un rayo y dije, esta es la mujer de mi vida, ya. Te juro. Y le dije, ¿qué hacerme? ¿Y qué la está...? No pololeamos nunca. No pololearon. En todo ese año no... O sea, vivimos juntos incluso, pero pololear así que yo estuviera obligado a estar con ella. Y ese año, ¿qué pasaba? Y tú, no sé, no estoy tan claro, no sé cuánto tanto. No estaba tan claro hasta que empecé a sentir la falta de su presencia. La ausencia de su presencia. Claro, o sea, la falta de presencia de ella, la falta de su presencia. Sí, de la ausencia. La ausencia. De la presencia de la persona. Exacto. La ausencia de la persona. Sí, que no esté, que no esté contigo. Que faltaba la presencia de ella al lado mío. Claro. ¿Y eso qué te hacía sentir? Eso me hacía sentir que estaba, por un lado, debilitándome, en serio, debilitando mi estructura hecha, y por otro lado, que era la persona que valía la pena, y que con razón, porque como ella es, valía la pena. Y ella y el pie al cañón, hasta que te conquistó. Claro, y ahora manda y todo. Manda calzón en la calle Felipe Armas. Ya, ¿y qué encontraste en ella que te hizo decidir y que te cayera el rayo y dijera, esta es la mujer de mi vida? La lealtad a toda prueba y la capacidad de jugársela frente a todos por un hombre que era actor y una familia bastante, digamos, ¿cómo se dice la familia? Tradicional. Tradicional. Clásica. Old school. Clásica, old school. Y ella se la jugó y yo dije, esta mujer realmente especial. Lo está haciendo por mí. Sí. Se peleó con su mamá y su papá por tener un color adulto. No, pero no le daba pelota. Decía yo, me gusta él y chao. Tú hablas de la discriminación, que no fue de los papás de ella principalmente. ¿De quién sí fue? De la familia, pero es lógico. Decían, mira, este es actor. Este tiene... ¿Es fresco? Claro, conocido. ¿Borracho? La típica, los actores son borrachos. Segurmente, gado o drogado. Los actores son borrachos. Incluso las amigas de ella le decían, oye, no creo que te convenga y todo. Y de verdad en ese momento no le convenía yo, porque yo era un disparo al aire. Pero ya, como marido, he sido un muy buen marido. Pero ya va, pero eras actor así, como sin rumbo fijo. ¿Eras tirado al carrete? No, no, no. Yo siempre me quedaba muy fijo, muy ordenado. Ella me controló. Sí, porque si no, eso sería un prejuicio, eso sería injusto también. Ay, es actor. Pero si los prejuicios existen, existen, son así, y hay que vivir con ellos. Porque si tú, por ejemplo, yo te presento a un amigo mío, por ejemplo, que salió a la cárcel por asesinato hace cuatro años, tú lo dejás entrar a tu casa y dormir en tu casa. Reinserción, reinserción, reinserción. Sí. O sea, no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero meterlo a tu casa... Bueno, una cosa es la reinserción social, otra cosa es la reinserción social, otra cosa es la reinserción, te pones apartar un tal, ¿sí? De casa. Lo que pasa es el gobierno, pero en una casa de uno... Tú dices que tienes los horizontes súper mega fijos, pero tan fijos... O sea, no. Tan fijos... Los horizontes, digo yo, los horizontes que son con los afectos. Sí, pues. Y tan fijos como no querer tener hijos con tu pareja. No. Es una decisión tomada por los dos, por ti. Sí, yo los veía a ustedes en la cama, acá y todos decían, ¡ay, hijo de Dios! No me veo. No me lo... No me lo imagino. ¿Por qué y cómo tomamos la decisión así? Porque, mira, nosotros, la Claudia y yo viajamos para donde estamos vueltos, cuando podemos, y realmente nos gusta estar solos, muy solos. De hecho, compramos un terreno, una casa muy solo, muy lejos, no sé yo, para hacerlo ahí. De hecho, cada uno tiene su casa para estar más solos aún. No, tú sabes que en esa casa que es muy grande, que estamos construyendo, pero ella me dice, si tú... ¿Está muy fuerte? No, no. Está excelente. Ella dice, si tú, dice, duermes en otra pieza, yo me sirvo. O sea, eso fue... Las parejas duermen en la misma cama y en la misma pieza. ¿Y tú roncas? Están enojados. Sí, pero a ella no le importa. No, no, no. Oye, Felipe, yo quiero... Claro, queremos saber los detalles de cómo una mujer 20 años menor que tú, que te conoce a los 18 años, ella apenas, una mujer... Sí, se casa a los 20, con 40. Con una edad fértil, pero así, en pleno esplendor. Decide, junto contigo, no tener hijo, hacer una vida o llevar una vida en pareja, pero absolutamente solos, sin hijo, sin familia. ¿Cómo lucieron? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? No me respondo todavía. Ya. No, no. Una pausa comercial y volvemos con Felipe, nuestro invitado del día de hoy. Felipe Armas. Ya volvemos. De Armas Tomás. Ya volvemos. Ya volvemos.